El próximo sábado, el sábado 7 de mayo, se va a dar la Marcha Mundial de la Marihuana. Para conocer sobre este tema y también sobre la revista THC, estamos en comunicación telefónica con Martín Armada, él es el editor general de esta revista. ¿Cómo estás Martín? Buenos días. Florencia Basso te saluda desde Tierra del Fuego. ¿Qué tal? Buen día Florencia, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos Martín, antes de entrar en el tema de la Marcha Mundial, ¿cómo es la elaboración de esta revista THC? ¿Cuántos años de historia tiene? ¿Y cómo se distribuye también en Argentina? Bueno, THC va a cumplir en diciembre de este año una década de existencia ya. Es una revista, podríamos decir, madura. Sí. Trabajamos, somos una revista clásica en cierto punto, porque seguimos saliendo en papel, distribuyéndonos en kioscos. Ahora iniciamos un sistema de distribución paralelo al de los kioscos, puerta a puerta, por su opción. También es una revista que se puede adquirir en formato digital. Esa también es una opción para todos los lectores de lengua portellana. Exactamente. Y trabajamos esencialmente en una redacción, es decir, somos bastante más clásicos de lo que la gente imagina. En realidad creo que somos una revista de las más clásicas que hay en el mercado editorial, ¿no? Da curiosidad conocer, Martín, sobre esta revista de cultura canábica. ¿Cuántas personas participan en la elaboración de este material gráfico? Bueno, somos un equipo de aproximadamente 10 personas, a la que habría que sustituir a veces también a los colaboradores, que en general son bastante regulares, en el sentido de que colaboran casi todos los números, son números por medio. No es un equipo muy grande de gente, pero sí es un equipo bastante sólido, que llevan bastantes años trabajando juntos, ¿no? ¿Y cómo se ha ido consolidando este equipo a lo largo de los años? ¿Ha ido cambiando? ¿Están los mismos de siempre, como dice la canción de La Renga, o se han ido incorporando nuevas personas a la revista? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ingresé casi a mediados del tercer año a la revista. La revista tenía dos años y medio cuando yo ingresé a trabajar, con lo cual yo soy un ejemplo de una incorporación post-fundación, ¿no? En líneas generales, tratamos, digamos, trabajamos con cierta autonomía por secciones de responsabilidad cada editor, digamos, valoramos mucho la autonomía de quienes trabajan en la revista, ¿no? Es decir, tenemos todos una particularidad, que es que, más allá de hacer periodismo, que es algo que nos importa y mucho, hacerlo de la manera más profesional posible, brindar información de la manera más veraz y al mismo tiempo atractiva, también tenemos un objetivo que es, digamos, cuyo mascarón de prueba es una convicción, ¿no? Que es la convicción de que la ley de drogas es quizás una de las peores leyes que tiene la Argentina y que es generadora de enormidad de problemas que se han ido profundizando a lo largo de las últimas décadas y, bueno, también eso te da, digamos, que nos provee un fogón, ¿no? Claro. Ante el cual nos... Material continuo tienen. Sí, sí, hay cosas bastante, históricamente cosas bastante singulares, como, por ejemplo, lectores que en su momento han dicho, se han quejado de la sección de noticias, porque cuando la revista se inicia, la sección de noticias era una sección donde había principalmente notas de color y con el correr del tiempo las noticias de política internacional de drogas y las noticias policiales fueron en aumento y fue muy interesante cuando un lector nos escribió diciéndonos por qué no había más notas de color y ante eso también nosotros tuvimos que evaluar por qué era que se estábamos dando color y tiene que ver con que la realidad cambió. Claro. Es decir, no en el sentido de que la represión sea algo nuevo a los usuarios de drogas con cualquier fin, sino que se visibiliza más el problema y al mismo tiempo hay, a nivel político, muchísimas más discusiones, no solamente en los países de la región, sino también en Estados Unidos, en países europeos, que fue una situación que al mismo tiempo nos obligó a los ponchazos especializarnos, ¿no? Claro. Martín, a lo largo de estos casi 10 años que mencionás que tiene la revista, muchísimas personalidades públicas, artistas, bueno, personalidades de distintos ámbitos de Argentina han sido protagonistas de la portada de la revista. ¿Recordás alguna en particular que les haya traído algún dolor de cabeza o que haya sido, no sé, que haya quedado para la anécdota? Mira, en realidad siempre tuvimos muy buenas experiencias con los entrevistados. Somos muy cuidadosos con el trabajo que hacemos con los entrevistados, no nos interesa generar escándalo y muchísimo menos nos interesa maltratar a un entrevistado o romper un pacto con el entrevistado si el entrevistado plantea un pacto con nosotros de confidencialidad de cierta información. Somos muy, muy cuidadosos en el trato y por eso nunca tuvimos problemas. O sea, no existe en la historia de la revista THC en 10 años un solo entrevistado que haya salido a decir que no dijo lo que dijo. Que no dijo lo que dijo, claro. Exactamente. Para mí eso es muy importante. O sea, como medio, eso te provee algo muy importante que es credibilidad. Es decir, vos no estás vendiendo pescado podrido sino que estás siendo fiel a aquello que hablaste con la persona que a su vez asumió el compromiso de salir en la tapa de una revista que habla sobre una realidad que está atravesada por la clandestinidad, la ilegalidad, la persecución, la estigmatización, etcétera, ¿no? Claro. Martín, ¿cómo ves el debate en lo que tiene que ver con la despenalización de la marihuana en nuestro país y también esta situación que se ha dado en los últimos días donde está en agenda en los medios de comunicación las llamadas drogas sintéticas, drogas de diseño? Bueno, creo que Argentina, bueno, esto no es una cuestión de creencia personal, es una cuestión bastante objetiva y es Argentina tiene unas legislaciones de drogas más atrasadas, más prohibicionistas del continente. Uno puede encontrar políticas más tolerantes en varios países de la región, ni hablar, bueno, el caso de Uruguay que directamente decidió regular el cannabis dejando de considerar una sustancia prohibida, pero tenemos el caso de Chile donde hay cultivos masivos de cannabis con fines medicinales y cada vez se debate con más profundidad la despenalización del autocultivo de cannabis para consumo personal. Sí. En el caso de Argentina nosotros tenemos una ley que prácticamente no, prácticamente no, objetivamente no permite nada, ¿sí? Es decir, en Argentina hoy se le puede abrir una causa penal a una persona... Todo es delito. Todo es delito, es delito la tenencia en cuanto al cannabis, es delito la tenencia desde la semilla hasta una tuca. Cualquier tipo de tenencia es ilegal y es penalizada por la ley. Lo mismo ocurre con otras sustancias, ¿no? El tenedor de drogas en Argentina no rige para él y por eso la ley de drogas es una trampa mortal. para el usuario de drogas no rige el principio de inocencia. Claro. Algo que instalaron, digamos, los romanos, ¿no? La idea de, este, indubio pro reo. La idea de que, si hay una duda, esa duda es a favor del reo, es a favor de la persona que está siendo inculpada. Bueno, en la ley de drogas, si uno se ha encontrado con drogas para consumo personal, es uno el que le debe demostrar a la justicia que esa droga era para consumo y no para la comercialización. Claro. Con lo cual ya ahí hay una desproporción enorme. Imagínense, este, quizás una persona que tiene ciertos recursos puede contratar a un abogado que le permita enfrentar una situación penal de una manera más holgada. Pero imagínense una persona de un chico, como suele ocurrir, si uno ve las estadísticas, mayoritariamente las personas inculpadas por, inculpadas en torno a infracciones a la ley de drogas, son personas humildes, pobres, mayoritariamente jóvenes, sí, mayoritariamente jóvenes, menores de 25 años, mayoritariamente varones. Imagínense a un chico de 20 años que vive en un barrio, en una villa o que vive en un asentamiento enfrentándose al Estado para explicarle que esa tuca que tenía en su bolsillo era para él y no era para comercializarla. La situación es, ante todo, de una desproporción siniestra. En la Argentina gran parte, de hecho, lo demuestran las pocas fiscalías que hacen estadísticas sobre, fiscalías federales que hacen estadísticas sobre las causas que ingresan a las fiscalías federales, las pocas que lo hacen muestran de manera brutal como gran parte de las causas penales, federales que se inician en la justicia argentina son atenedores de drogas. ¿Sí? Martín, estamos hablando... Sí, no, pensaba mientras vos hablabas todas las deudas pendientes también que tenemos como sociedad y así como sucede con la despenalización del aborto, creo que en algún momento nos vamos a tener que replantear este debate pero seriamente, ¿no? Sí, porque estamos hablando de vidas, ¿no? Es decir, de personas le ocurre lo mismo que con las mujeres que están exigiendo su derecho a elegir sobre su propio cuerpo, lo que está en juego acá es muy interesante, ¿no? porque el aborto está prohibido desde una perspectiva moral muy fuerte, también está prohibida la tenencia de drogas desde una perspectiva moral, ahora lo interesante es que esa regencia de la moral se justifica a partir de una supuesta defensa de un bien jurídico como es la salud pública, ¿no? Y lo interesante sería preguntarse si efectivamente, digo, el caso de las mujeres que mueren haciéndose abortos clandestinos o de los pibes que mueren por el consumo de sustancias adulteradas, habría que preguntarse si efectivamente la salud pública está siendo defendida o todo lo contrario. Me parece que es bastante evidente que si lo que estamos buscando es cuidar la salud pública estamos haciendo todo lo contrario. Exactamente. Y además me parece muy importante invertir un concepto que es central y es presuponer que la prohibición implica alguna forma de regulación, es todo lo contrario, prohibir implica regular porque cuando se prohíbe el Estado se retira. Claro. El Estado no participa de ninguna manera y no controla nada. Claro. La regulación precisamente de las actividades consideradas o ilícitas lo que buscan, lo que pretenden es que el Estado se inmiscuya, que el Estado controle, que el Estado regule, que el Estado garantice efectivamente el bienestar de las personas. Está bien. Bueno, que estamos llegando casi al final del programa de hoy, Martín, se nos está prácticamente acabando el tiempo pero la verdad que es muy interesante el tema, da para muchísimo más para que sigamos charlando, seguramente te vamos a llamar en otra oportunidad. Por último te quería consultar sobre esta marcha mundial de la marihuana 2016 que en 2015 convocó a más de 170.000 personas solamente en Argentina. Para este año ¿qué expectativas tienen? Creo que como todos los años es importante entender por qué se marcha. Se marcha precisamente para que se reforme la ley de drogas al menos en lo que respecta al cannabis se revalúe la penalización, se deje de penalizar la tenencia, se deje de penalizar el autocultivo y se comience a regular de manera urgente el cannabis medicinal. Es una demanda cada vez más muy importante. Más profunda. Esos son los motivos en líneas muy generales y la expectativa es que va a ser una marcha que va a convocar todavía más gente que en el 2015. La marcha nunca dejó de un año o de otro de convocar menos gente, siempre convoca a gente. Siempre se va sumando. Siempre se va sumando con lo cual uno presupone que si esto ocurre desde hace ya varios años esto no se va a revertir mucho menos en un contexto donde hay una enorme cantidad de demandas sociales y donde las postergaciones son cada vez más evidentes y además el pronóstico dice que va a ser un hermoso día con lo cual no tenemos duda de que va a ser una marcha masiva y va a ser como siempre una celebración de quienes somos y una exigencia firme al Estado para el reconocimiento de nuestros derechos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Martín por este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego el mayor de los éxitos con la revista también. Bueno, muchísimas gracias mis mejores deseos para todos ustedes y que tengan un hermoso día. Muchas gracias, hasta luego. Hablamos con Martín Armada, editor general de la revista THC, este año cumpliendo una década de vida, revista de cultura canábica.